Y bueno, lo prometido es deuda cuando hizo un compromiso el alcalde de venir el lunes y darnos a conocer la Casa del Marino, presumirnos, la dice, como quedó, y se encuentra con nosotros el presidente municipal, Edgar González. Y se siente orgulloso, ¿no?, de la Casa del Marino, como quedó, ¿no? Así es, Rolando, Hernán, Popín, Glenda, por supuesto me siento muy orgulloso, es un edificio emblemático y la verdad que tú ves cómo quedó la reconstrucción de este edificio hermoso, además, ahorita lo decías bien claro, se puede utilizar para exposiciones y todo esto, por eso el propósito de que quedara en manos del área de cultura. ¿Qué son los tres saben a eso? Exacto, aquí está Raúl, por supuesto Raúl le conoce muy bien, todo el equipo de cultura, y la intención es que vengan y lo conozcan, primeramente, obviamente, los mazatlecos, los turistas, es gratuito, completamente gratuito, es un espacio en donde pueden traer a los niños, de hecho está enfocado más para los niños, porque aprenden, es interactivo, pero también, pues hay un tema de aprendizaje bastante, donde recrearse, el tema de conocer los océanos, en las pantallas, ahí le oprimes en un lugar y te indica qué océano es, o quieres conocer un océano, este, y te lo marca. Podría ser un buen punto para el turista extranjero, o para los turistas que llegan en los barcos, hoy al barco, por cierto. Así es, sí, esto se va a promocionar precisamente, yo lo voy a ver con la gente de Acipona, para que también sea una parada para los turistas del barco. Así es, sería muy ameno que. Y lo es, la verdad, vienes caminando por el malecón y de repente te encuentras un museo, pues, y gratuito. Hay que darle a conocer mucho que es gratuito, es un espacio ganado para los mazatlecos, para la recreación de los mazatlecos, algo completamente gratuito, y bueno, y que es de nosotros, ¿no? Exacto. Hay que sentirlo así. Y sobre todo, mira, a ver, cada pueblo o cada municipio o ciudad tiene su historia. Si tú vas a Zacatecas, pues, el tema de la minería, lo que fue, obviamente, su origen, Mazatlán es un puerto y, obviamente, nació con todo el tráfico marítimo. ¿Y cómo es posible que no, que no tuviéramos, sí, que no tuviéramos nada que ver con el origen, con lo que tiene que ver con la historia del nacimiento de Mazatlán, de los orígenes, del, pues, el, el, el tráfico marítimo, todo lo que tiene que ver con los marinos, y, pues, era obvio que teníamos que tener un museo, ¿no? Hoy se contempla con la Casa del Marino, ya no es un, un cajón sin nada, sin sentido, hoy es un museo. Museo interactivo y moderno, que le va a encantar a los niños, gratuito, y es un espacio ganado para, para el pueblo, ¿no? Sí, me encanta eso que dice el licenciado, el alcalde, que no es un cajón vacío, al final de cuentas, tiene un propósito ya, entretener, y es lo que necesitamos los mazatlecos, darle un entretenimiento al turista que viene, darle un pretexto para regresar, sí, ya conozco la playa, sí, ya conozco, este, el acuario, ¿ahora qué más? Sí. Ahora, ¿por qué quiero regresar a Mazatlán? Ay, la Casa del Marino es un museo interactivo y gratuito. Pues, vamos, o sea, darle pretextos a la gente que continúe viniendo aquí a Mazatlán. Oye, y también el momento de que pensamos en el turismo, por supuesto que sí, pero también estamos hablando de que las nuevas generaciones, los niños de las escuelas, nosotros también, pueden hacer sus recorridos aquí, aprender y al mismo tiempo valorar un edificio que verdaderamente es un tesoro, definitivamente. Definitivamente, y se le agrega todo lo que tiene que ver con el fuerte 31 de marzo, que le dieron una remodelada, prácticamente ahí lo pusieron en condiciones, también tienen dos alitas que hablan sobre la historia del fuerte, dos alitas que están muy bien habilitadas al interior del fuerte. Que mucha gente no conocemos qué pasó ese día, y la verdad es una manera, una ventana para conocer... Cuéntanos, ¿cómo viviste ese día? ¿Qué lo viviste, dice? Esto fue a ti. Yo no lo viví, pero la verdad, es una ventana para conocer toda la parte esa de la historia. Sí, de la invasión francesa, ¿no? Sí, es muy bonito. La verdad que, pues es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Tú vas a Guanajuato y te inventan, no sé, pues un montón de historias ahí, ¿no? Hasta lo del Callejón del Beso. Pero aquí es historia que está comprobada, que está en los libros. Que no es tanto leyenda, que no es tanto mitología, aquí es verdadera historia. Exacto. Esa es la diferencia, y no lo aprovechamos. Y tener abierto el lugar para exposiciones internacionales. Pues sí, mira, aquí están las paredes. De la ciudad de México, de Guadalajara, que quede abierto para buscar exposiciones internacionales. Y la verdad, qué bueno que está abierto, porque la verdad, antes era, tú pasabas y veías viejo, ese cajón abandonado, maloriente, porque estaba yendo a orine. No sabías que hicieron algo, mandamos al público, vengan a conocer la casa de Guadalajara. Ahora es museo, ya no es casa de marino, es museo, museo interactivo, donde podemos aprender de nuestra historia, nuestros orígenes, la identidad del mazateco, del mar, ¿no? Prácticamente nuestra actividad marítima. ¿Quedan abiertas las invitaciones? ¿Todos los días abiertos? ¿Qué días se manejan? Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se lo abrieron al señor Rolando Arenas a las 8 de la mañana, ¿verdad? Para que vean qué blancas tiene ahí Rolando. ¿Ya ves? Con razón estaban todos. El primero que llegó fue César. Van a venir los de Hexa y en las 8 de la mañana lo abrieron. Se hicieron levantar temprano. No, porque veamos las facilidades a las personas. Me da mucho gusto, les agradezco bastante. Les agradezco bastante, la verdad que me da gusto que estén acá, que de aquí puedan transmitir y sobre todo, pues que demos a conocer. Sí, muy importante. No hay pretexto porque es gratuito, hay mucho que hacer. Y es muy divertido, es muy entretenido, muy divertido, muy entretenido, muy bonito. Enriquecedor sobre todo. Y Rolando, ya te traje el alcalde, ya vino, ¿ahora qué le vas a preguntar, Rolando? No, ya le preguntamos. Cambiando de tema. El que ya tuvo el informe en Cabildo, ¿no? El jueves pasado en el Cabildo, el informe, pues ya de lo que es el cierre. Fíjate que estamos concluyendo. Hoy vamos a inaugurar una obra que se hizo en el campo deportivo de la Toledo, campo de fútbol. Ampliamos el graderío, nos lo pidieron los futbolistas ahí. Se amplió el graderío, se hizo una salita, una pequeña sala de reuniones. Se habilitaron ahí el tema de los baños. Se mejoró la iluminación. Hoy inauguramos esa parte. También inauguramos, bueno, la reconstrucción de la Carpa Olivera. Ese va a ser mañana, creo. Mañana o el miércoles. Mañana va a ser la Carpa Olivera. Sí, igual lo del Monumento a la Continuidad a la Vida, que ya quedó. Están haciendo pruebas de iluminación. Ya quedaron prácticamente. Ayer concluyeron. Y ya queda habilitado lo que es ese espacio también, que es ya un ícono. Sí, sí, sí. Y que la gente va y se toma fotografías ahí. Y regresando a lo de la Carpa Olivera, que nos había comentado la vez pasada que vino alcalde, que ahora sí se podría garantizar más la permanencia, ¿no? Sí. Porque yo preguntaba, ¿por qué se inaugura y se cierra, se inaugura y se cierra? Que ahora la restauración se hizo de manera distinta para que fuera perdurable, ¿no? Sí, ahora se hizo muy distinto. Se le metieron materiales, pues, que vayan acorde, ¿no? Para que no se deteriore. Hay una piedra que se le puso, que esa piedra, obviamente, puedes caminar sin problema. Antierrapante. Sí, antierrapante. Y no se calienta con el sol. Y lo otro es que no se deteriora fácilmente con la salinidad. Entonces, no requiere el mantenimiento de pintura, pintura, pintura constantemente, como se hacía en el pasado. Que pintaba y se levantaba el mismo día o el día siguiente, ¿no? Era imposible. Oye, yo quisiera retomar lo que dijo César hace ratito, que venía por el malecón y que vio muy sucio todo lo que los turistas dejan. O la salta. O la salta. O la salta. Sí. ¿Por qué? No hay cestos de basura. ¿Por qué dejan los turistas tanto basura? Normalmente, Rolando y ahorita, les hemos permitido, tienen que madrugar, ¿no? Normalmente, los viernes, en la noche, sale la gente y se pone ahí la bardita a tomar en esa parte de olas altas. O sea, ¿qué es lo que hemos venido haciendo nosotros? Tratando de hacer conciencia en que nos ayuden a recoger la basura. Obviamente, no lo van a hacer. Se batalla mucho con esa parte. ¿Por qué no lo hacen? Es lo que... Porque no tenemos la cultura, Rolando. Yo lo he hecho. Ah, pero van a otro lado, a Estados Unidos, y allá colocan la basura en su lugar. ¿Por qué no la colocan aquí? Sí, entonces, dejan ahí, llevan su bolsa ahí con su bochito. Y así como la llevan con los hielos, ahí la dejan y ahí se queda. Y otra bolsita, y luego eso se vuela, cae al mar. Pues se están recogiendo muy temprano en la madrugada, a veces vuelven a ir. La gente ahí se queda tomando en esa parte. Y luego, si los mueves, se te echan encima, ¿no? Oye, ¿por qué nos quitas un espacio? Así es. Más ahorita que ocupamos que salga la gente, pero sí tiene que haber cultura. Mira, cuando yo inicié la administración, tú ves el malecón con una bolsona de basura en la mañana cuando salías a caminar y escurría, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo pasaba a las seis de la mañana y decía, Dios mío, ¿qué es eso? Y les quitamos eso, les pusimos, pero fue mucho trabajo hablar con los palaperos. Para concientizarlos. Me pegué una entre con ellos, se molestaban porque fuimos duro con ellos, y les pusimos unos cestos más pequeños. Ahí están los cestos, tú los puedes ver. Entonces ya se conserva, ya se cuida. Se ha ido cambiando esa imagen, pero la imagen de la mañana, tú salías a caminar a las seis de la mañana, siete de la mañana, y veías un bolsón, bolsas negras, con basura ya se ha ido a perder, escurriendo, y era la vista para caminar. Hoy ya no la tenemos, pero ahí vamos por parte, ¿no? Pues es que es un cuerto, la verdad. Necesitamos que la gente nos ayude y cambie la imagen de Mazatlán. Que todos juntos hagamos una mejor cara de Mazatlán. Sí, sí. En la parte de su discurso, porque me lo aventé el día del cabrón. ¿Y se hace la tarea, Popín? ¿Y se hace la tarea? Es que dice que le faltó un poquito de tiempo, pero que de voluntad le sobra, ¿no? Y recordar que usted, pues, entró en esta administración a... Prácticamente rescatar, ¿no? Prácticamente rescatar una situación que había quedado, ¿no? Exacto. Y me llamó mucho la atención de que voluntad sobra, ¿verdad? Fue lo que comentó en su discurso. Yo lo dije y lo repito, porque mucha gente me pregunta, oiga, ¿por qué no atendió esto? ¿Por qué no nos ayudó con esto? Porque no tuve tiempo, porque no puedo atender todos los temas al mismo tiempo. Hicimos una selección de 300 problemas que teníamos identificados y le avanzamos como el 90%. Pero nos faltó tiempo, sí. Y yo le digo que nos sobró voluntad, nos sobraron muchas ganas, nos sobró corazón para seguir atendiendo a la gente. Y sobre todo nos sobró equipo, porque hay un equipo que está muy metido en el tema de servir, de ayudar, de contribuir, de dar resultados. Entonces yo le digo, a ver, ganas, por supuesto, de querer hacer las cosas, de querer cambiarlas, de querer mejorarlas. Seguimos teniendo, nos siguen quedando ganas en ese sentido. Que no se malinterprete, porque luego dice mucha gente, ah, quiere volver, quiere quedarse. No, en lo particular yo digo que nunca nos enfadamos, que siempre estuvimos dispuestos, que siempre tuvimos esa voluntad y esas ganas. Y no sé si lo comentamos, fuera del aire, el evento del Centro de Convenciones, va a ser gratuito, va a ser abierto. Sí, totalmente, sí, es un evento, es un mensaje para los sectores representativos, algunos comités de obra, líderes de colonias, algunas organizaciones, las cámaras, las cámaras empresariales, etc. Es un mensaje de un corte prácticamente de caja, cómo recibimos y cómo entregamos. A mí yo vi una entrevista suya y me llamó la atención que decía que Mazatlán iba a ser un problema con los próximos alcaldes, porque está construido prácticamente en playa. Y la verdad, pues me quedé con esa concoja. A ver de que Orlando es invasor. Pobre de mi ciudad. De playa. No, pero la Montuosa ahí está bien, es alto, es zona alta. No, pero resanaron. No, pero la Montuosa. No, vive en la, ¿cómo se llama? El condado de Playa Azul. En el condado de Playa Azul. Yo ya sé, no, en Carría. Que era playa. La verdad, sí me sentí preocupado. Son terrenos ganados al mar. Las coerías no podían llevarse todo el agua y que siempre iba a estar inundado. Sí, mira, las ciudades costeras que están sobre el nivel del mar tienen esa dificultad. Por eso existen los llamados cárcamos de redombeo, porque no hay pendiente, no hay, ahora sí, que gravedad para que fluyan los drenajes, sobre todo pluviales. Entonces, no existe un drenaje pluvial en la ciudad. Por esa razón, todo lo que se va del patio, en muchas ocasiones está conectado al drenaje sanitario. Y cuando llueve, por eso se rebosa. Porque todo lo que cae al drenaje sanitario tiende a botar las tapas, porque obviamente no hay manera de sostener tanta agua. Y qué es lo que pasa, se empiezan las inundaciones. La mayoría de las zonas que se inunda en Mazatlán, todas podríamos decir, pues son terrenos ganados al mar o algún estero o algún paso regulador. Que en el pasado se fue asentando, se fue haciendo, se fue haciendo. Todavía lo vemos, yo peleo mucho con la parte de la quinta chapalita, del estero, del infiernillo. Que hay invasores que van ganando, que van tirando escombros, que van tirando tierra. Y vamos y con seguridad pública los movemos. Pero la autoridad competente que tiene que ver con Semarnat, porque son zona federales, pues deja mucho al descuido ese tema. Y lo que pasa es que se van haciendo asentamientos. Ahorita te reclaman y te dicen, déjame vivir mi vida, déjame, me asiento ahí. Pero después, cuando ya se asienta, cuando ya construyen, te dicen, resuelven el problema de inundación que tengo. Hay lugares como... O sea, no nos da gusto. No, mira, hay lugares, te cuento y puedes ir a verlo. Complicadísimo, yo fui como unas cuatro o cinco veces, ni cómo entrarle al tema, en la Casa Redonda. Casa Redonda pegado al estero, ya no se puede poner drenaje y siguen construyendo viviendas. Porque tú carvas ahí medio metro y sale el agua. Fluye los mantos. Entonces, ¿dónde pone la tubería? O sea, no hay manera de poner la tubería. La tubería casi va por la superficie, por las banquetas. Tuvimos que hacer un drenaje por las banquetas, para poder que no es... Un drenaje superior, fíjate. No hagas una zanja, porque si haces una zanja, sacas agua ahí. Es agua. Qué horror. Es drenaje, es prácticamente estero. Entonces, ¿cómo le haces ahí? Y además, no hay gravedad. Tienes que poner cárcamos para rebombiar. Entonces, es complicado. Rolando, yo lo digo por aquellas zonas donde en el pasado y en el presente se sigue ganando terreno a zonas bajas, que son humedales, que son terrenos ganados al mar. A las marismas. A las marismas. A las marismas. En afectarse. ¿Por qué rebosa el drenaje en esas zonas? Porque son las zonas bajas, en donde cuando hay presión en la tubería, se va para allá. La pura presión del agua. Exacto. La revienta. Entonces, qué complicado. Cuando llegue un huracán, una tormenta. Sí, es lo que te quede pensar. Imagínate, un huracán como el que recibió Acapulco. Dos, dos de los huracanes. Destrozado prácticamente. ¿Qué va a pasar con Mazatlán cuando nos llega un huracán similar? Sí, sí, sí. No, pues sí, nos pega en la torre con destrozos. Rolando no está a Mazatlán para aguantar esas dimensiones de rachas de vientos hasta de 200 kilómetros por hora. Imposible. Alcalde, sabemos que tuvo muy poco tiempo en su administración, pero hay alguna cosa en particular que dijo, me hubiera gustado haber atendido este problema, me hubiera gustado más tiempo para muchas causas, para muchos asuntos. El tema de la movilidad. Yo insisto mucho, el tema de la movilidad. Mazatlán está creciendo, 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 creciendo. Ocupamos más vialidades, avenidas, avenidas, avenidas. Y el asunto era que cuando yo llego, pues veo un montón, digo, lo sostengo, enumeramos 300 problemas. Entre ellos el tema ese de la basura, de los cestos, de los otros, de los semáforos, de un montón de jardinerías, de un montón de problemas, del drenaje, del agua, de todo. Pero enumeramos esos problemas y decíamos, ¿cómo lo hacemos? Estos son urgentes, pero también las vialidades son urgentes. El drenaje también es urgente. Entonces empezamos por lo que consideramos nosotros en el orden de prioridad. Pero me quedé con muchas ganas en el tema de movilidad, seguir trabajando en la ampliación de vialidades. Oye, también vi esta semana una entrevista sobre un lugar que lo construyen a medianoche para que no los muten en el día. Es un lugar de la playa. Pero ¿por qué construyen esto si está prohibido? Y decía usted que era de la Semarnad. ¿Cómo está la cuestión? Federal, ¿no? Es que la Semarnad en el pasado. Y digo en el pasado porque no me consta lo de actuales. Porque las concesiones que nos han llegado son concesiones desde hace 4 o 5 años. O sea, hace algunos años dieron concesiones al por mayor de muchas palapas en la playa. Y esas concesiones, mucha gente las guardó y dijo, no las saco luego para que no haya grilla mientras se va el funcionario que se las dio. Y luego después las hago valer. Y esas concesiones, sí, siguen teniendo las concesiones. Se olvidaron de que ocupan un permiso de construcción del municipio. Entonces el municipio en el pasado les ha permitido construir. Por eso hay muchas palapas. Cuando me toca a mí la administración, llegan rápidamente y se ponen a construir con la concesión. Y los paramos. Suspendimos la obra. Les dijimos, no, no tienes permiso del municipio. Ellos solicitan permiso del municipio y se los negamos. ¿Por qué? Una razón de donde nos agarramos jurídicamente. Y se los dijimos incluso a ellos. La altura de las palapas te quita la vista a la playa. Rebasa. Rebasa. Y el reglamento dice que no puede estar por encima de la banqueta, del nivel de la banqueta. Entonces de ahí nos agarramos para negarles el permiso. Pero pues como han hecho negocios de este tema, del tanto de dar concesiones como el que las adquiere, de ir poniendo ahí restaurantes con venta de alcohol y todo este tema. Ya verdaderos antros, ya no son palapitas. Y que además no cuidan la playa. Si tú te fijas, a veces tienen lleno de muebles hasta la orilla de donde se baña la gente y le sacan la vuelta para poder caminar por la playa. Y bueno, se molestan porque les digo, se enojan, dicen que me la paso peleando con ellos. No, no, es un tema de ordenamiento nada más. Semana tiene que ser más duro en eso. Por ejemplo, playas Pinitos. La playa Pinitos, esta que está aquí. Nosotros hemos solicitado que sea, le llaman a este... Área protegida, ¿no? Sí, pero es una... le llaman playas... ¿Santuarios? No, bueno, se me fue la palabra. El asunto es que... Es una vendedera ahí. Sí, pero para que ya no haya precisamente... Para que ya no den permisos y retiren los que ya están. Es decir, playa destino se llama. La playa destino, cuando se considera playa destino, es solamente bañista. Es cero vendimia. Entonces, ojalá y se margarán algún día se atreva a hacer la playa destino. Ojalá. Porque es una playa muy atractiva. Ya la perdimos. Se perdió. Se perdió la playa Pinitos. Está aquí, atrás, donde está rolando. Lleno de comercio. Lleno de sillas, lleno de comercio, lleno de vendimias. Dejan el basural ahí. No, y las banquetas están negras. Sucio. O sea, todas sucias, llenas de aceite. No, no, no. Hubo gente que quiso ponerse ahí hasta con asadores. Entonces, obviamente los quitamos, ¿no? Con asadores. Es increíble, la verdad. Pero la gente, tú le permites y se va metiendo como la unidad. Así es. Alcalde, y los que ya tienen permiso de palapas y que están construyendo por encima del nivel del malecón y están obstruyendo uno de los activos, o si no es que el activo más importante de Mazatlán, que es la vista del malecón, no hay nada que se pueda hacer, reglamentar. Porque hasta letreros tienen iluminados. Sí, está reglamentado. Yo no he permitido ni una sola. Por eso está frenada esa y en la madrugada la trabajan, pero vamos nosotros con la policía y detienen a los trabajadores, que son los menos culpables, pero ¿para qué se meten a trabajar? ¿Y no hay manera de tumbar ese edificio o lo tienen que dejar? Bueno, las palapas que están más arriba nos lo permiten. Ahí lo que estamos haciendo es que revoquen esa concesión. Al revocar la concesión se acabó. No hay manera de que tú puedas construir nada. Entonces, en verdad, tiene que ayudarnos a revocar esas concesiones. Pues eso sería lo ideal. Sí, eso sería lo ideal. Revocar la concesión porque ha llenado ahí, se acabaron las playas, de veras. Entre lo que lean es el efecto de la erosión natural, son efectos de la erosión natural, y el crecimiento de las palapas. Pues obviamente te dejan boca playa. Yo recuerdo que antes en esas playas de ida hasta las palapas, se podían hacer eventos en Semana Santa grandes. Que habían templetes. Había templetes, había eventos musicales así como los que se hacen en el caimanero. En el caimanero, en las cabras. ¿Te había tocado ir a bailar allá nunca? Claro que sí. La verdad, a pena ver que tanto las palapas como la vendimia que hay desde el Valentino, todos los puestos que hay, que tapan a la playa y que están llenísimos, que los turistas compran las cosas. Son concesiones, Rolando. Y fíjate qué crítico. Yo tuve varias reuniones entre Capitanía de Puerto, Semarnat, CONAM y Ayuntamiento. Porque resulta ser que las playas son de Semarnat. Sí. Y Profepa es el vigilante. Pero tocas el agua y es Capitanía de Puerto. Y me refiero a esto para el desorden que se crea a veces con los jet set kit, con los parachutes, con el desorden que se crea a veces de tanto yate que se ponen ahí y pueden ocasionar un accidente. Pero luego te bajas, cruzas a la isla del medio, o a cualquiera de las islas, Avenados, Lobos, Maros, y pones un pie y ya es de CONAM. Y entonces entre que la bolita la cargan de un lado a otro, pues… Ahí se va pasando. Se va pasando, ahí se hace responsable. Le dice, oye, hay mucha basura en las islas. Sí, pero CONAM no puedes entrar porque CONAM tiene ahí, es el encargado de esa zona. Y oye lo del agua, no, pues Capitanía. Oye lo de las playas. Profepa, Semarnat. Entonces nosotros no podemos regular ahí, obviamente no tenemos facultades. Sí tenemos facultades sobre el malecón y algunas zonas que son del malecón que hace, que la línea pasa y se hace como federal, no podemos. Por ejemplo, lo que es en la Sánchez-Taguada, donde está la Asta Bandera, ahí hay muchos vendedores. Eso es permiso de los dios de Marnat porque es federal esa zona. O sea, la Sánchez-Taguada es federal. Es federal. El Asta Bandera convertida en estacionamiento de… Es federal. Es federal y le dan permiso. Hasta coraje da cuando pases. No, y tienen el permiso y te sacan y se amparan con el permiso. Oye, cuando llegan a incluso hasta encadenarse en el Asta Bandera. Sí, sí, sí. Así es. No, no, es un desorden. Lavar ahí es una tarea enorme porque lo hemos hecho. Y es que también tiene una rampita. Hasta rampa, sí. Es que le pusieron una rampita y entra el carro completo con su remolque y lo pone. Y dijo, no se lo lleva en la noche, el que terminó la venta ahí lo deja. Ahí le hemos encargado al oficial mayor que esté detrás de eso, pero también le ha faltado mano dura al oficial mayor en ese caso. Porque bien pudiera haber estado ahí hostigando. Y digo de esa forma porque… Mayotras, pues. Mayotras. ¿Cómo pones orden? Y es un lugar muy bonito. Fíjate que ahí se han hecho eventos culturales. Sí, es un lugar muy bonito. Sí. Recuerdo que se lo ofrecimos a una joven que quiso hacer un evento hace algunos meses cultural. Y ella quería aquí, pero estaba en reconstrucción. Le dijimos, está más bonito todavía el fondo que vas a tener allá. Y no quería, al final de cuentas lo hizo allá y me dice, oye, sí, está mucho mejor que de un escenario precioso. Sacamos a los vendedores y se pueden hacer eventos muy bonitos. Raúl ha hecho eventos ahí. Sí, 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 muchos. Se ha aprovechado bastante hasta ahora. No se cerraba antes ahí como para hacer conciertos en carnaval. De hecho, hace mucho… Las famosas jarras. Jarras. Cuentan mis abuelos. Uy, Agenda. Ay, por fin. Es que a mí no me tocó. Agenda le tocó cubrir a Lola Beltrán. Exactamente. Ahí me tocó Lola Beltrán todavía. Bueno, un poquito más. Ahí hay la misma patrita donde se pusieron las estrellas. Las jirguerillas se presentaron ahí. Las jirguerillas. ¿Sí te tocó, Popín? No, la verdad no me tocó. No me tocó. A mí ya me tocó. Fíjate que fuera onda, pero creo que la inauguración de EXA fue ahí, ¿no? Sí, claro. Si no me equivoco, la inauguración de EXA. Así es. Estuvo Mercurio, estuvo… Bueno, varios grupos. Ahí fue la inauguración de EXA con un templo. Sí, sí, sí. Ahí se hacían las finales también del Festival de Valores de la Música Sinaloense que se hacían a nivel estatal. De la RJ. Ahí, de la RJ. En el 2003 fue lo de la inauguración de EXA. No, 2000, ¿verdad? Fue en 2000, perdón. En el 2000. Así es. Y luego los valores juveniles de la RJ. Valores de la Música Sinaloense. De la Música Sinaloense. Se hacían pues en la década de los 90. Exacto. Tú todavía no me hacías, Popín. No, yo no hacía. Ya estaba conduciendo la RJ. Quiero preguntar una cosa, licenciado alcalde. Una pregunta, ¿estos permisos de los vendedores son fijos, semifijos o de ambulantaje? Porque digo, me ha tocado estar mucho en otras ciudades, inclusive aquí de México, donde estos permisos, sea de comedera, sea de vender llaverito, chacharas, lo que sea, son ambulantes. Y efectivamente puedes vender, pero no puede ser semifijo ni fijo. Y tienes que estar dando vueltas porque no eres ni semifijo ni fijo. O sea, se hacen parada, pues. Y los de aquí están fijos. Bueno, sí, sí, sí. O sea, ya nomás les haces echar el vaciado. Sí les han dado esos permisos fijos. Sí. De parte de Semarnat. Tienen permisos fijos. Y tienen de los tres tipos, ¿no? Semifijos, fijos y ambulantes. Ambulantes. Por eso los de playa son ambulantes. Sí, claro. Pero, y los del malecón. Pero tienen de los tres categorías ahí, cumplen con todos. Así es. Si me permiten, yo quisiera reconocer de alguna manera, porque cuando llega un presidente municipal, obviamente se preocupa por los problemas principales del municipio. Sin embargo, en el terreno deportivo también es muy importante. Retomo un poco lo que va a ser la inauguración el día de hoy de los campos de la Toledo. Les digo porque se congregan decenas, cientos de deportistas todos los días. Y había muchas cosas pendientes. Qué bueno que el día de hoy toda la comunidad deportiva va a tener oportunidad de tener instalaciones que verdaderamente correspondan a lo que ellos hacen en cuestión de esfuerzo, señor presidente. Sí, y fíjese que, Brenda, también esta semana inauguramos algunos espacios en la SAOP. La SAOP la recuperamos, está muy descuidada. La SAOP ya tiene tu cancha de básquet nuevas que prácticamente se reconstruyeron otra vez. Tenemos una cancha de fútbol que no existía. Así es. Muy completa, con las medidas profesionales, con pasto sintético. Esa la vamos a inaugurar esta semana. No existía. Las canchas de voleibol y playero también las recuperamos. Recuperamos el estadio de béisbol. Recuperamos algunos espacios ahí. Hay mucho que hacer en la SAOP, pero prácticamente vamos recuperando todo lo que estaba decaído, deteriorado, abandonado. La unidad Benito Juárez. Sí, la unidad Benito Juárez. La unidad Benito Juárez también. Igual la Benito Juárez. Recuperando muchísimos espacios y hoy vemos a niños bien chiquititos. Llenísimos. Allí va a ir. Llenísimos. A la hora que vayas. A veces son las nueve de la noche. Me ha tocado ir a recoger a mi hijo. Sí. Y le digo, ahí va a estar todo solo, qué pendiente. No. Y hay gente de todas las edades. Personas de la tercera edad recorriendo la pista y atletismo. Las canchas para ahora lo que es béisbol. Cinco, handball. O sea, de verdad se recuperaron muchos espacios. Y eso, para las nuevas generaciones. Y las mamás de las nuevas generaciones es verdadera. Yo recuerdo que antes te asaltaban. Yo recuerdo que te asaltaban. No podían cruzar los muchachos. Cuando ibas al Cebetis o a la Etis, sabías que si te cruzabas de una escuela a la otra, tenías que ser asaltado. Hoy está muy iluminado. Toda esa zona le metimos muchísimo iluminación. Tanto al interior de lo que es la unidad deportiva como todo el exterior. Está muy bien iluminado. Traemos ahí vigilancia rondinas permanentes. Entonces, se ha hecho muy familiar esa zona. Sí, se ha hecho total. Lo vamos a extrañar, alcalde. Oye, que la verdad ha sido muy decisivo su paso. Embellecer los jardines, la verdad. El alumbrado, el cambio de luces en tan corto tiempo. Todo lo que se está construyendo, o sea, la verdad, es algo que no se había visto antes en Mazatlán. Bueno, gracias, Rolando. La verdad que sí lo aprecio, lo valoro, porque es un tema que con lo que uno se queda es precisamente con el sentir de la población, de la gente, de ustedes, que son muy, que analizan mucho las cosas. Y sobre todo, pues eso te indica que si por lo menos hiciste las cosas más o menos bien, pues es una satisfacción, ¿no? Es decir, me dediqué a trabajar. Alcalde, creo que nada más que hay un asunto pendiente. ¿Qué quedó lo de los pasos a la playa? Que hubo ahí controversia, que pusieron candados, eso no nos quedó muy claro. Son dos pasos. Uno, que lo estamos solicitando, nosotros le estamos solicitando a Semarnat que al momento de darle los permisos, porque ellos dan permisos para construir, te dan la MIA, la Manifestación de Impacto Ambiental, condicione para que quede la servidumbre de paso o quede un paso a la playa. ¿Qué condiciones aparte? Que con la MIA nos pueda ayudar Semarnat a rescatarlo, porque es una propiedad privada que se hicieron de ella, no sé cómo. O sea, no digo que... Que sea ilegal. Sí, que sea ilegal. El asunto es que, no sé cómo se hicieron de ella. A lo mejor es ilegal, pero no es moral. Exacto. Entonces, y en el otro, en el que está por Cerrito, estamos peleando nosotros ahí que, si bien es cierto, te reconozco que tienes escrituras, pero danos oportunidad de tener ese acceso. Entonces, estamos en esa batalla. Espero que, antes de que nos vayamos estos 10 días que nos quedan, 9 días que nos quedan, podamos cerrar ese tema. Sería importantísimo, ¿no? Espero que sí. Y ya por último, quería preguntarle al licenciado, ¿lo iremos a ver en las boletas más adelante? Digo, en estas ya no, porque ya va a haber... Ya concluyó el proceso electoral. Ya concluyó el proceso, pero en un proceso futuro, Edgar González, ¿lo vamos a ver? Espero que sí, Popín, porque he hecho mi carrera de esto, de hecho, yo no me metía improvisado a este tema. Tengo 28 años en el servicio público y de una u otra forma hemos estado en la boleta mucho tiempo. Que la verdad yo me quedé sorprendido que ha sido presidente del Rosario. Sí. La verdad, la última vez... Presidente del Rosario, diputado en el Rosario, en Esquinapo. Me causó mucha sorpresa de mi tierra. Sí, ya ves. Trabajamos bastante y ahí fue... Pero hablando de los altos de Rosario. De los altos de Rosario. Presidente, va a terminar el mandato. ¿Qué es lo primerito que va a hacer? ¿Qué se va a regalar? ¿Se va a ir a descansar? Un descanso. ¿Qué es lo que va a pasar? Un descanso, sí, la verdad, Brenda, este... Porque, fíjate, qué buena pregunta. O sea, hay quienes tienen tiempo de disfrutar lo que están haciendo porque se dan ese tiempo. Yo no me lo di. Es decir, me dediqué a trabajar, a trabajar, a trabajar muy intensamente. Incluso a los funcionarios no los dejamos descansar. Ahí los traguimos. Los hacen levantarse a las 6 de la mañana para calébranos de la coche. Sí, así es pesado. Y antes de emprender una nueva tarea, sí quiero descansar. Y me voy a tomar un descanso. Gracias. Y por otro lado, agradecer la parte que nos toca a nosotros, la libertad de expresión, ¿no? Nunca nos había tocado. Aquí podemos decir lo que está mal, lo que está bien, lo que nos parece, lo que sí nos parece. Y nunca ha habido un tipo de sanción o de jalada de oreja o de llamada telefónica que te diga, es nada más este tema, no lo puedes tocar. Nunca he recibido de parte de, en este caso de Paloma, oye, nomás no vayas a hablar de este tema. Aquí hemos... Ya ves, Rolando, no se calla nada. Todo lo que quiere preguntar, Rolando, se pregunta y el alcalde dice no. Y pregúnteme más, o sea, va que los temas en la mesa. Sí, tienes razón. Cuando llegamos, había algunos periodistas que me decían, oiga, le puedo preguntar de este tema, le puedo preguntar del tema que tú quieras, de lo que sea. O sea, no pasa nada. Y podemos hablar y tocar el tema. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando algo está mal, yo reconozco que está mal. Y lo digo, sí está ese problema, hay que atenderlo. Nunca le hemos sacado la vuelta. Y sobre todo, pues ese es el ejercicio. Nunca he tenido un conflicto yo con el medio, con los medios. Absolutamente. Y también cuando no se tiene calidad moral, cuando no se tiene nada que ocultar, también esa es la situación, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo cuando, pues, tienes que ser susceptibles a que la gente, no es perfecto esto del gobierno, te pueda señalar, te pueda criticar, te pueda decir esto está mal, acá está un problema. Imagínate que te enojes por cada problema que hay, son miles de problemas que hay en Mazatlán. No, yo veo a Mazatlán muy cambiado, veo la calle esta, la de los multicinemas, la pesquera, se llama, oye, totalmente pavimentada, eso nunca lo había visto. ¿Multicinemas? ¿Qué es eso? La pesquera. Ah, la pesquera, sí lo ubico. ¿A poco no ibas a decir la pesquera? ¿Cuál carraso en la pesquera? De punta a punta, la verdad, eso nunca lo había visto. Sí, y fíjate, Rolando, seguimos, ahorita están trabajando por allá por el lado del puente, la salida de, por allá por la... ¿Puente Juárez? La Pepsi, que ya, bueno, ya dije, allá, es Paso Superior, están trabajando con unos reencarpetados, hoy van a, porque estaba muy feo esa zona, y continuamos con otras, ¿no? Qué bueno, la verdad, la verdad que, qué bien que esté haciendo esas obras. Sí, vamos a seguir así hasta el último día, lo dijimos así, Hernán, este, hasta el último día, y no es un tema de que, porque hay quienes me dijeron, oye, ¿usted no se quiere ir o qué? ¿Por qué no le para? Le digo, ¿por qué le tengo que parar si la ciudadanía espera de la administración hasta el último día que le resuelve los problemas? Y tengo un gentío en la oficina, todos los días va mucha gente. Es que no estábamos acostumbrados, licenciado, la verdad, el último año de las administraciones pasadas. El año de Hidalgo le llaman. Sí, o sea, nunca se había visto que se le metiera tanto a Mazatlán en los últimos meses, en la recta final jamás, por eso es que estamos todos asombrados. Sí, pues vamos a seguir trabajando. Alcalde, pues muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que se le haya quedado todavía ahí para el público? Bueno, decir que vamos recuperando ya la confianza en la ciudadanía, les agradezco mucho a los mazatlecos, a los turistas que vienen a Mazatlán. Este fin de semana ya fue un poquito más movido, la economía sufre, obviamente los restauranteros, los hoteleros, los vendedores de playa, todo el mundo sufre. La gente que se dedica al comercio, el transportista, el pulmonero. Entonces ya empezamos a ver un poco más de movimiento, ya los restaurantes ya tienen un poco más de gente, la gente empieza a salir a la calle. Aquí mismo la Casa del Marino, el museo Casa del Marino, ya empieza a soltarse, ya tenemos cerca de alrededor de 200 visitas más o menos, 300 visitas, ya 300 visitas. Entonces ya empieza a soltarse, comentarles que seguiremos ahí vigilante del tema de la seguridad, muy al pendiente y sobre todo que vayamos retomando esta confianza. Y al público que vengan a conocer la Casa del Marino, la verdad. Museo Casa del Marino. Museo Casa del Marino. Nos quedamos impresionados, a mí cuando me vieron la puerta dije, wow. Te vas a impresionar más cuando subas al segundo piso. Órale, vamos ahorita al segundo piso. Pues muchísimas gracias. Gracias Hernán, Orlando, Brenda, Popín, gracias a todo el equipo de EXA. Estás escuchando lo mejor de la Chorcha 89.7 con EXA.